¡Hasta que se me hizo ir a Chihuahua! Les habla su amiga La India y Uridia Pa' invitarlos este 3 y 14 de noviembre a que vayan ¡En la mera madre! Así es que ya lo saben, 3 y 14 de noviembre ¡Vamos pa' Chihuahua, sí señor! Reservaciones a los teléfonos que aparecen aquí abajito No se quede sin asistir ¡Vamos duro y contra ellos! ¡Y nos vamos a poner hasta en la mera madre! ¡Ay! ¡Unico en el azul!